Estamos aquí ya con Jorge de Vacilos. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, aquí está. Qué hombre, horrible. Mira vos, yo te llamaba porque necesito de tu ayuda. Ok, ¿verdad? Vos no tienes un micrófono o dos micrófonos de cámara, o sea, como para grabar. Hoy sí, vamos en el carro que es. Hoy sí, al fin. ¿Aquí estás tratando de lidiar con el Bluetooth? Sí, pero es un poco igual. Bueno, pues ya listos para recibir a Damián y a los chicos de Vacilos en Hotel Hyatt Centric. Estoy súper contento. Y a ver qué tal. Hay que leer todas las preguntas de Instagram de todos los que me escribieron y ver cuáles son las más relevantes para preguntar cosas inteligentes, como ganar el primer millón. A ver qué dicen. A ver qué dicen. Ya, a ver. Ya se metieron los imbéciles porque... Yo creo que... Lo pidieron 5 de ustedes más, ¿verdad? Necesito como 5 de... Para el cliente que pueda pagar. Sí. Parece que los imprevistos son parte de... Y la verdad es que no esperaba que pasara todo esto, pero toca. A veces toca encarcelar, a veces toca buscar soluciones y la verdad es que estoy súper contento porque a pesar de todo ya estamos acá compasivos y vamos a ir a la prueba de sonido y espero que todo salga bien. ¿Ustedes son de Colombia? Sí. ¿Qué tal les fue grabando el video en Argentina? Sí. La canción me encantó. ¿De nuevo? Adicto a ti, sí. Ah, qué bueno. ¿Crees que sí puede sonar la radio? Uy, ese es material directo para radio. Sí. Más por la letra también, que es lo que le encanta a la gente es repetir y cantar. Sí, sí, sí. Tiene mucho, ajá, tiene mucho como por hacer en el bueno. Sí. Pero es diferente también. Sí, más rock and rollera. Más rock and rollera. ¿Esa quién escribió? El escribí con Andrés Castro, productor del disco, y con December Bueno, el de... el compositor famoso este de... de todos los ricos y gracias. Ay, qué cool. Ve, pues. ¿Y esa qué inspiración tiene? Esa... un poco una novia que tengo. Que tenía, por ejemplo. ¿Andrea? Y... No, 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 no. No, 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 Andrea. No, no, no. Es una... Es una loca. Y... Nicky Jam. Ok. Estamos hablando de la vida de Nicky Jam, de su historia con la colombiana, que se volvió un loco, y se volvió una Britney, es el cual droga. Bueno, y ya estamos aquí, dejando el carro en su lugar, con nuestro... parqueo específico de vacilos. La verdad es que súper contento de poder compartir con José, con Jorge, y con Damián, que es el manager de ellos. Pero ya les voy a estar contando cómo está todo el rollo aquí en el Facebook. Y va a estar súper bien. Bueno, y estamos aquí con All Access en... el paso de vacilos. La verdad es que estamos súper contentos de escuchar la prueba de su vida y todo lo que va a pasar ahí adentro. Súper contento también de conocer a los chavos de cacao y de entre líneas. Así que acompáñenme. y también nos vamos a entrar al camerino de cacao, que son los chicos que van a abrir el barco. el concierto de Bacillus hoy, así que vamos a conocer a estos chavos. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Contentos? Estamos grabando un poquito para el canal de YouTube y todo el rollo. A ver, cuéntenme qué expectativas tienen del show. Muy bien. Para todos sus sueños, pueden hacer esto, porque Bacillus ha sido uno de los grandes referentes para nosotros, pues, puede ser su inspiración y poderlo hacer dentro de nuestro primer gran concierto para poder ayudar a cantar el hombre. A ver, cuéntenme un poco de los outfits que tienen por acá. O sea, me encantan las denim jackets. Bueno, que cada uno es diferente. Sí, cada uno tiene su jacket. Esta es la mía. Yo creo que acá lo que hago es cargar y dar un gusto de la dosis. Y seguimos con el resto de los chumas y la primera, la primera es un gusto de los chumas. Y eso es un gusto de los chumas, y eso es un gusto de los chumas, y eso es un gusto de los chumas. Ok, bien, sí. Bueno, mía, pues, soy un guito, pero está encantante. También está en la primera, así que se hizo el restaurante, así que me fascina. Pues, la mía, soy el baterista de acá. Me encanta el golf y la chela también, y con la primera representan a la masa. A ver, ¿cómo se llaman también? Juan Diego. Gabriel. Juan. Y Mix. Mucho. Bueno, muchach, la verdad es que les deseo lo mejor de lo mejor. Ustedes gócense este momento porque no todos los días tienen ese tipo de experiencias, ¿verdad? Y ahí estamos. Bueno, estamos aquí en la sala de los artistas patrocinada por Habitat, gracias al All Access de CH Promotions. Y está súper cool, súper cómoda y bien hecha. Miren, esos colores, todo está súper bien adecuado. Y idea de mi amigo Sebas Recibos. Miren. 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 猿 akbibos. Miren. 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 Ah, porque nosotros tocamos a las 10 y media, ¿verdad? De 10 y media a 12, creo yo. De 10 y media a 11 y 45. Sí, pues. Primero de que empezamos un poquito, que sea 11 y 45, entonces... O a menos que hayan otra, otra. Sí, no, pero... Venimos súper rápido. Para el tráfico de esta hora en Guatemala es súper rápido que... Alcanzar un rato. Y recargar las pilas. Sí. Lo bueno es que su vuelo no fue tan largo. No, es un poquito más largo regresando. Sí. Por el cambio de hora. Bueno, y ya estamos aquí en el carro listos para irnos a cambiar. Porque ya viene el concierto de vacíos. Y la verdad es que estuvo súper, súper cool la prueba de sonido. Y ya lo venimos a dejar aquí al Hyatt Centric. A pesar de que estaba lloviendo, no había mucho tráfico como cosa ahora en Guatemala. Pero ya, listísimos aquí junto a Mercedes-Benz con este carro precioso que, miren, le voy a dar el Tour VIP. Ahorita tenía conectado mi celular y con toda la música y todo el rollo. La verdad es que es un lujo de carro. Súper espacioso para toda la gente. Es una GLC. Entonces, está súper cool. No voy a llamar a la patrulla. Aló, buenas. Nosotros vamos de Ibarra. Rafael Mejía me dio su número para coordinar la patrulla. Sí, hay tráfico bastante, mire. No, no sé. Todos los quedamos en el caso ahí a las 9. Pero a lo mejor está ahí un 15 minutos. Yo no sé, es un especial de Javier. Sí. Cuando está en OBS a escoger los Top Pics de vacilos para los outfits. Así que acompáñenme a ver qué se van a poner ellos. Ahí me encantan los cuello chinos. Me encanta cómo se ve igual que los chalecos. Me encanta este color verde. Siento que le puede ir muy bien a José. Incluso este look está cool para ellos. Sí, ese podría ser. Ahí está. Va, esa la veo como para el bajista, tal vez. Ah, en vez del chaleco o algo así. Ajá. Porque puedo usar esa con una camisa blanca abierta abajo. Va, ahí es playm, ¿verdad? Bueno, a Jorge le escogimos esta denim y con esos pañuelitos porque a mí, yo sé, yo lo he visto, que él usa mucho en sombrera. Entonces yo siento que esto le puede servir muchísimo para sus tours y todo lo que a él le gusta. Bueno, si sos baterista, tienes que tener fijo una de estas. Porque aquí ponen las baquetas y todos los esenciales para tu viaje. Así que esta le vamos a llevar a José, que ha sido mi mejor amigo en toda esta travesía. Esta me encanta para él. Es como lucky. A ver, a ver, estamos en O.E.S. y la verdad es que tengo que escoger mi look para el concierto. Y quiero usar algo super cool, super fresco. Así que ayúdenme a escoger las prendas. Mira, hay sombrero. Me queda muy grande. Entonces, lo que llevo son estos zapatos. Y quiero ver si... Qué lindo es tu... Para mío. No, no, mira, pues, quiero ver si uso chaleco, si es muy formato o una jacket. ¿Tú qué me recomendarías? ¿Qué chaleco? Es este verde. Con él tienen que venir si quieren comprar cosas. Sí, nos tienen que venir a buscar a Walter para que los asesoren con estos looks cool. Igual les cuento que aquí en O.E.S. va a haber un corner específico de vacilos de los Top Picks para que ustedes puedan venir a comprar las prendas que ellos usan de O.E.S. Me encanta. ¿Y será que se ve la porra? Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es... Seguirlos a ellos, yo me voy en medio. No, vos seguí atrás de la patrulla. Andate atrás de la patrulla. Solo rompeado, que no están chicas. Sí, cabal. Va buenísimo. No, pero igual van como medio lento. O sea, no... Yo no creo que vayan y rápido. Lo que pasa es que la gente se te va a meter, hombre. Esperando a los artistas, pero ahí pueden ver a todos los músicos ya casi listos. Así que prepárense. Es mi primera vez persiguiendo a una patrulla y no que me persigan a mí. Así que deseenme muchísima suerte. Ya les contaré qué tal me va. Y pues si no, mamá, te amo. Y pues también al mundo le pido perdón por vacilos. Bye. ¿Sabes que Pancho no nos mirábamos desde hacía como 10 años? Déjame que pongo mi sombrero. Sí, sí, ya con mi talento para saber. Pues mira, estoy muy feliz de estar en Guatemala. Un país maravilloso. Siempre me trata muy bien. Siempre conozco gente fantástica. Y los shows salen buenos. Hay buena onda, hay buena química. Y pues nada. He tenido la posibilidad de conocer restaurantes muy buenos. Fui a conocer a la cocina de la señora Pú. Que es un sitio de comida maya espectacular en el centro. Y qué más. Nada. He tenido la posibilidad de tomar muchos mezcales y tequilas. Bueno, y repito, conocí gente muy buena. Muy buena gente. Conocí la Plaza Central y el Palacio de Gobierno, que es muy bonito. Y qué más. Toda la gente quiere creepy, creepy, creepy. ¡Fuck! Y yo, personalmente, me gustaría darles una prenda o algo especial. Que los ofrecen de casa. Y esto es para ti. Gracias. Y esto es para... Gracias. Este es algo que es súper especial para ustedes. Y bueno, todo eso que voy a ver si me apoyaba por aquí en estas dos gorras. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.